En estos momentos me vienen a la mente los fusilados en Anastáceta, los presos políticos del franquismo en la cárcel de la paz, aquí en el centro de la Cey. En estos momentos me vienen también a la mente los primeros jóvenes aversales que todavía eran de él y que los expertores del régimen hacían pintadas y ponían y por riñas cuando ésta todavía era ilegal. Por supuesto me viene a la mente la lucha autónoma, la huelga obrera, ¿cómo no me van a venir a la mente los cinco obreros asesinados en Zaramada? Me vienen también a la mente las calles llenas de jóvenes insumisos, me viene también el Azteche y me vienen también a la Vigarrafía, auténticos monumentos con vida de la contracultura y la autogestión, donde tantos y tantos jóvenes de Azteche y de Araba nos hemos educado y formado en valores alternativos muy alejados de lo que hoy llaman el mainstream. Y también me viene a la mente todo lo que nos hemos divertido hablando por la Zapa y por la Cuchi. Y me viene a la mente en estos momentos, me vienen también todos los años de cárcel y de dura represión con la que nos han hecho pagar nuestra rebeldía y nuestra disidencia. Me vienen... Me vienen a la mente como en estos momentos todos los amigos y todas las amnagas robadas durante tantos años. Y por supuesto, me viene también a la mente la primera Icastola de Araba, y la lucha por la primera Icastola Pública, y la primera Jorrica en Gasteiz, y también me viene a mi Miquel Lagoa, en la Valponada de San Miguel. Me vienen a la mente ahora mismo todos esos momentos, momentos a veces buenos, muy buenos, y otras veces muy duros, pero momentos siempre compartidos, siempre compartidos. Y momentos todos ellos que han hecho posible este momento, este momento en el que estamos ahora mismo. Y esta es nuestra oportunidad. Ánimo et aurrera. Lo vamos a conseguir por lo que hicieron los anteriores y las anteriores a nosotros y nosotras, lo vamos a conseguir porque nosotros y nosotras, quienes estamos aquí dando el callo, no nos lo merecemos. Y lo vamos a conseguir, sin lugar a dudas, por esa generación, esa nueva generación de alaveses y alavesas, y de las guitarras que han nacido con el luchera como lengua materna, las caluntarras de nuevo en Gasteiz y en Araba, lo vamos a conseguir por ellos y por ellas, porque ellos y ellas, aunque todavía no lo sepan, porque son muy pequeñitas, son ya desde hoy mismo los únicos dueños, las únicas dueñas del futuro de Euskal Herria. ¡Gora Euskal Herria, gorri, verde, et amorea! ¡Gora E.H. Bindu! ¡Gora Araba, gorra Gasteiz y Batúe! ¡Gora Araba, gorra Gasteiz y Batúe!